¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kenshin Impact Y chicos, estamos aquí con el pase de batalla En el directo puse que si llegábamos a 3.000 suscriptores iba a soltar un pase de batalla Hace como una semana subí un vídeo donde dije que si llegábamos a 3.000 suscriptores en 2020 iba a regalar un pase de batalla No es que tenga 3.000 suscriptores, sino que casi que estoy llegando a los 3.500 No entiendo la locura, sinceramente, pero bueno Este es el vídeo donde van a tener que comentar para poder participar en el pase de batalla, en el sorteo del pase de batalla Y nada chicos, las reglas no son muy difíciles, lo único que tienen que hacer es comentarme en este vídeo Ponerme un comentario con cualquier cosa, porque yo después cojo los comentarios de este vídeo para meterlo en una página Y poder sortearlo con los ID's de ustedes Darle un pedazo de like a este vídeo Y no mucho más chicos, si quieren suscribirse, se suscriben Porque realmente les gusta el canal, no les voy a decir que se suscriban, porque eso ya es decisión vuestra Y nada chicos, si me quieren seguir en Instagram, mi ID es kresgar con 2A ¿Vale? Porque kresgar estaba cogido ya Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Espero que les guste bastante Y espero que les guste este regalo de Navidad, por así decirlo Así que nada chavales, nos vemos en el siguiente vídeo Y bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!